Tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries, la sinceridad contigo misma y para con tu pareja, será la mejor base para esa relación en estos momentos. Ten mucha paciencia, todavía quedan cosas por resolver en asunto personal y tendrás que llegar a una solución en el amor. Y tus números de suerte son el 3, el 25 y el 1. Tauro, en el amor sigues pasando por pruebas, pero al final será lo que más te convenga. Tú siempre tienes la opción de alejarte de aquello que te molesta, que te afecta. Tu iniciativa puede hacer realidad tus sueños. Una vez que te lo propongas, deposita confianza en esa persona que tú quieres. Tus números de suerte son el 1, el 4 y el 15. Géminis, tu salud se beneficia cuando tú haces y disfruta de actividades y relaciones que te gustan. Todo lo que tenga que ver con el extranjero, con tu estudio, con la salud, te conviene. Ya sea un negocio o una relación sentimental, te pondrás al día en una vieja deuda. Y esto te va a brindar mucha paz emocional. Tus números de suerte son el 16, el 20 y el 4. Cáncer, ¿qué tal un viajecito por la playa, por el río, por donde quiera? Todo viaje que tú realices por agua, por mar, será de gran satisfacción y beneficio para ti. Es momento de recuperar tus energías y también tu salud. Si es que has venido sufriendo de una dolama, la meditación y la conexión espiritual con tus seres de luz serán por todo lo alto. Y tus números de suerte son el 6, el 45 y el 29. Leo, la energía cósmica, enfatiza para ti todo lo que tenga que ver con viajes, con estudio, con amor, con la religión. Es el mejor momento para planear o llevar a cabo unas bien ganadas vacaciones. Recibes hoy las recompensas que tú te mereces por tus esfuerzos, por tus sacrificios. Y tus números de suerte son el 35, el 6 y el 22. Virgo, la energía planetaria se encuentra muy fuerte, llenándote de energía, pero a la misma vez poniéndote impaciente y muy volátil en tu temperamento. Hoy darás vida a un nuevo proyecto que te dará mucho reconocimiento entre tus compañeros de trabajo, de estudio, hasta en el amor. Y tus números de suerte son el 51, el 28 y el 36. Libra de la crisis y los problemas sacarás ahora grandes lecciones. Todo empezará a resultar más placentero en tu hogar una vez que te sienten en control de la situación presente. El equilibrio emocional es lo más importante para ti. Y tus números de suerte son el 16, el 2 y el 19. Scorpion, las buenas acciones del pasado regresan en bendiciones para ti. Tu apariencia personal es la clave para hacer una buena impresión en aquello que puedan darte una ayuda en el amor, en los estudios y además en lo sentimental. Tus números de suerte son el 28, el 14 y el 9. Sagitario, si te enfrentas a desacuerdos con tu pareja, tendrás que hacer un esfuerzo por no perder la calma y la compostura. Si no puedes decir nada constructivo y armonioso en tu relación, aléjate sin decir nada. Toma las cosas con calma. Y tus números de suerte son el 1, el 10 y el 8. Capricornio, alguien o algo del pasado regresa para revaluar una situación o relación en el amor. Toma las cosas con calma y no te lances precipitadamente a tomar decisiones hasta que pase el momento de alegría y sorpresa. Escucha bien las propuestas que te van a hacer en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 39 y el 3. Acuario, entras en un periodo de cambios en los cuales juega un papel muy importante. Si piensas con los pies puestos en la tierra y con lógica, todo te saldrá de maravilla. El dinero, el amor, no te faltará ahora. Y tus números de suerte son el 22, el 8 y el 38. Pisces, el amor y todo lo que tenga que ver con el placer se exalta para ti. No te faltarán admiradores donde escoger. Pero usa mejor tu juicio si no entiendes o te sientes confundida por alguna explicación que alguien ha querido darte. Y tus números de suerte son el 10, el 5 y el 17. Recuerda mi gente, en YouTube están todos los horóscopos personales. YouTube José Canalda. Suscríbete y compártelo. Pongo en tu Facebook, en tus redes sociales. Hasta mañana si Dios quiere.